Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Hace 24 horas que se concedió la Organización del Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos. Y ya estamos peleándonos por dónde se va a jugar la final. ¿La quiere Marruecos? ¿La quiere España? A ver si se va a jugar en Portugal. ¡Empezamos! Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por escuchar el programa Un Día Más. Han pasado 24 horas desde que conocimos que España, con Marruecos y con Portugal, va a ser la organizadora del Mundial 2030. Y 24 horas después ya hay una primera discrepancia. Que Marruecos quiere el partido de la final, que quiere que la final se juegue en su territorio. Normal, 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 pero no pasa nada. Si es que hay que recordarle a la gente que el dosier definitivo de la candidatura todavía no está completado. Se completará en julio del próximo año. Porque la oficialidad de todo esto no será hasta diciembre de 2024. Así que quedan unos meses por delante para que las organizaciones de España, de Marruecos y de Portugal, se pongan de acuerdo y se repartan todos los partidos y demás. Así que, tranquilidad, porque da la impresión que algunos quieren buscar un conflicto cuando, repito, han pasado solo 24 horas desde que se conociera que esta va a ser la única candidatura para el Mundial. Ahora contamos las novedades, que no hay muchas, porque, repito, repito, el dosier definitivo de la candidatura todavía no está cerrado. Lo primero es irnos al fútbol en directo porque tenemos Europa League. Segunda jornada está jugando el Betis con el Esparta de Praga en el Villamarín. Y tenemos, por ahora, buenas noticias. Santi Ortega, hola. Gol de Isco de cabeza, que es además un golazo. Hay que ver cómo está Isco. Y luego, a las nueve, jugará el Villarreal con el Rennes, también dentro del Europa League. Tenemos, además, fútbol de segunda división porque hoy se cierra la novena jornada. Se juegan cuatro partidos. Dos de ellos están en marcha. ¿Cómo está el mirandés Eibar? Javier Alfonso, hola. Muy buenas, Jesús Gallego. Buenas tardes. El mirandés que está perdido en casa 1-3 frente al Eibar. Se adelantó el conjunto de Joseba Echeverría por parte de John Bautista. Empató Gabri Martínez antes del descanso. Y en la segunda parte, dos goles del Eibar. Unai vencedor y John Bautista para hacer este 1-3 en el minuto 75. Y también en juego el Andorra-Zaragoza. Sabis Sansaloni, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Pues sigue mandando el Zaragoza, concretamente desde el minuto 37, con un buen gol de cabeza de Mollejo. Eso sí, en el 19 expulsado. Rubén Mover, desde entonces, el Andorra, con un hombre menos. Minuto 71, hora de partido. Andorra 0, Taragoza 1. Gracias, David. Luego, a las 9 y media, se juegan el Cartagena Español y el Racing de Ferrol a Morevieta. Y tenemos también el estreno de la Euroliga de baloncesto. Juega el Barça. Hoy abre la jornada en el Palau ante el Anadolu Efes. Un partido importante para el entrenador del Barça, como todos los que vienen ahora. Chavis, hola. ¿Qué tal, Gallegos? Saludos desde el Palau Blaugrana. Llevamos dos minutos y medio de partido. De momento va ganando el Efes. Al marcador, 4 a 7 favorable en el equipo turco, como bien decías. Rugge Grimao, que debuta en la Euroliga. No está Ataman en el equipo turco. No está Misic, pero es un equipo, sin duda, de los más peligrosos de cara a jugar con él en los inicios del campeonato. De momento, como digo, tres minutos de partido. 4 a 7 gana el Efes. Ya sabéis que en esta liga también juegan el Real Madrid, el Vasconia y el Valencia. Luego repasamos sus partidos de mañana. Bueno, pues así viene más o menos este jueves. Pendientes de lo que pasa en el Villamarín, vamos primero con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas noches, Gallego. Vamos a ver, caso Modric, caso Modric, caso Modric. Tiene 38 tacos, ¿no? Habrá que dar paso a la gente. Nos decíamos que Ancelotti no era un entrenador, era un alineador. Y ahora que la ha quitado y la ha sentado en el banquillo, tenemos otro problema. Grande Carleto, a muerte con él. Sí, sí, pero el alineador no era Ancelotti, era Zidane. Ancelotti es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Dejamos tu mensaje. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Las declaraciones de Sergio Ramos tienen tela. Ha estado toda la vida en el equipo blanco beneficiándose de todos los árbitros. Y todos calladitos. Ahora que está jugando en el Sevilla, ve las cosas de otra manera. Y ahora dice que los árbitros tienen que ser igual para todos los clubes. Venga, venga, mucho morro. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. Empezamos. Candidatura española, marroquí y portuguesa para organizar el Mundial del Año 2030. Esta va a ser la única candidatura que lleve a cabo todo el proceso de selección. Es decir, que en julio del 2024 presentarán a la FIFA el dosier definitivo. Y en diciembre de 2024 la asamblea de la FIFA hará oficial la concesión. Mientras tanto, a negociar y a ultimar detalles para que la candidatura presente el mejor dosier. Pero bueno, había que sacar un poco pecho y ahí ha estado esta mañana presidente del gobierno Pedro Sánchez con el resto de políticos, dirigentes europeos en Granada queriendo ilbanar la concesión del Mundial con otras cosas de nuestro país. El que España, después de más de cuatro décadas, va a poder albergar junto con Portugal y con Marruecos nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España. Así que estamos muy satisfechos. Tengo que decirles que yo estoy muy feliz y nos hace proyectar una imagen de España que realmente yo creo que es muy positiva. Es de valores, de deporte, de convivencia, es un país amable, un país hospitalario, un país, en fin. Pedro Sánchez además estuvo hace dos semanas en Nueva York con el presidente de la FIFA infantino entonces se decía que si la salida de Rubiales podía afectar y perjudicarnos pero el presidente del gobierno ya estuvo entonces con el presidente de la FIFA y seguro que entonces terminó de convencerle. Se fue Rubiales y no ha pasado nada. La candidatura de España, Marruecos y Portugal salió adelante, incluso mejor seguramente. Novedades de la candidatura que se ha sabido en el día de hoy. Ignacio Marcano, buenas tardes. Buenas tardes, gallego. La última hora de ese Mundial 2030 que acogerá España, Portugal y Marruecos pasa por Casablanca y es que la ciudad marroquí se ve con buenos ojos, según fuentes de FIFA consultadas por la SER para albergar una final de la Copa del Mundo que se debate entre Madrid, Casablanca y Lisboa principalmente y a día de hoy. Cabe destacar, gallego, que la decisión de dónde será esa final, correctamente como lo has venido diciendo, la tomará únicamente el ejecutivo infantino a finales de año que viene. Respecto a la parte sudamericana de este Mundial, inconformidad. Ya que Uruguay, Argentina y Paraguay tienen su trozo de pastel en forma de partidos inaugurales, quieren más. Lo contábamos anoche en el Larguero y hoy el ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lamens, lo ha confirmado. Esta es la primera confirmación de otras que pueden venir sobre el Mundial 2030. Nosotros lo tenemos confirmado en el primer partido, pero hay más novedades que podemos tener en los próximos meses, en los próximos años, para los cuales está trabajando Chiqui. Me parece que es importante hacer también una mención al presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez. Por supuesto que vamos a pelear por más para tener más partidos, que es la idea que tenemos, pero creo que esto es una muy buena noticia. Todo el mundo va a querer más. Repito los detalles de la organización definitiva. Queda tiempo para que se conozcan. En cualquier caso, estemos felices. El Mundial de 2030 se jugará en España, que llevamos mucho tiempo sin organizar un Mundial. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Hora 25 Deportes en el Estadio Benito Villamarín, donde el Betis juega su segundo partido de grupo en esta Europa League. Es importantísima la victoria, que por el momento se lleva el Betis, pero cuidado Santi Ortega. Cuidado Gallego a esta falta. Sí, estamos en el 47. Quedan tres todavía de los cinco de descuento. Ojo al golpeo de desaposición. Está preparado para pegarle. El zurdo Caravec le pega a la barrera. El rechace en el remate de Caravec. Tiene continuidad. Queda un futbolista del Betis en el suelo. De momento se escapa el equipo de Pellegrini. Dos a uno. Gana el Betis. Últimos dos minutos veinte del partido. Pendientes de ese final vamos a Villarreal, que juega el segundo partido en esta Europa League. Después de haber perdido también en la primera jornada, hoy recibe al Estad de Rennes. Xavi Sidro, ¿cómo salen los amarillos? ¿Qué ambiente tenemos? Hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Saludos desde la Cerámica, donde ya calientan Villarreal. Y Estad de Rennes, calentamiento previo a un partido de cierta apertura para el Villarreal. Después de esa primera derrota en la primera jornada en Atenas. Es partido que afronta Pacheta con cinco cambios respecto al Coliseum. Con Parejo ya recuperado como titular, pero sin Gerard Moreno fuera de la convocatoria por molestias. Tampoco están Juan Foy, Denis Suárez y Francis Coquelin, todos ellos por lesión. Todo ello para medirse a un Estad de Rennes que llega como líder en Europa y como sexto e invicto en la Liga Francesa. Se espera una buena entrada en la Cerámica para el debut europeo en casa del Villarreal. A las nueve Villarreal Estad de Rennes, pita el austríaco, Harald Lesner. El resto de la jornada, ¿qué puntos de interés tiene José Palacio? Pues mira, vamos primero al grupo del Betis porque está ganando el Aris Limasol 2-1 al Rangers. Esto quiere decir que están los cuatro equipos empatados a tres puntos. El Aris Limasol sería el líder, Esparta-Praga segundo, Rangers tercero. Y aún así con esta victoria el Betis sería cuarto. En el turno de las siete destacamos el Marsella-Brighton. Empezó ganando el Marsella 2-0 con dos goles en apenas un minuto. Ansu Fati fue titular pero al minuto 67 le cambiaron. Ha estudiado muy discreto el jugador del Barcelona. Empató a dos. Joao Pedro con un penalti prácticamente en el último minuto. El Ajax ha vuelto a pinchar. A Eca Tuenas 1, Ajax 1, el West Ham ha ganado a domicilio. Friburgo 1, West Ham 2 y el Atalanta ha ganado 1-2 al Sporting de Portugal. Y apúntate tres partidos para el turno de las nueve. Liverpool-Union-Sanji-Lua. El partido de los hijos del coronado McAllister es Darwin McAllister titular con los belgas. Kevin, el de Liverpool, es suplente. Arriba va Klopp con Darwin, Núñez, Diego, Jota y Salah. Roma-Servet con Dybala suplente pero Lukaku titular. Y Molde-Bayern-Leverkusen muchas rotaciones. De los de Xavi Alonso no está entre otros. Grimaldo que podría ser sorpresa mañana en la lista de la fuente. Está sufriendo el Betis para llevarse la victoria pero sufriendo de lo lindo. Ahora estamos ahí con el final y ojalá sea este 2-1 que ahora tenemos en el marcado. Resaca de la Champions. Noticias después de la victoria del Barça en el día de ayer. Y la del Atlético de Madrid preocupados por Lewandowski. Y ayer se tuvo que marchar con un tobillo tocado. Adria Sol de Vila, ¿cómo está? Hola. Parecía solamente un golpe pero al final peligra incluso el clásico para Robert Lewandowski. Ayer se tuvo que retirar antes del descanso después de una dura entrada. Y el polaco tiene un esguince en el tobillo izquierdo. El Barça lo ha hecho oficial esta mañana sin más detalles, sin comunicar el tiempo de baja. Pero Lewandowski tiene para varias semanas y llegaría bastante justo al clásico. El partido que seguro se va a perder es el de este domingo en Granada. Y lo normal es que no vaya con su selección y que se quede en Barcelona para el parón de la próxima semana. Preocupados por el tobillo de Lewandowski y de esta jornada también hay una resaca dura en París. El París Saint Germain cayó ayer en el campo del Newcastle 4-1 con una mala imagen del equipo de Luis Enrique. Una mala imagen en concreto de Kylian Mbappé. Y supongo que hoy se dicen muchas cosas en la prensa. Andrés Sonrubia, hola. ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes. El PSG se llevó este miércoles un durísimo revés contra el Newcastle. 4-1 perdió el equipo parisino. Y tanto Luis Enrique como Mbappé han suscitado duras críticas en Francia. Al técnico asturiano se le critica sobre todo el planteamiento de cuatro delanteros despoblando completamente el centro del campo. Y también la falta de reacción para realizar ajustes en un sistema que fue una osadía y acabó teniendo sus consecuencias en el resultado. Respecto a Mbappé y el diario de Kip le señaló completamente la derrota otorgándole un solo dos de nota. El diario francés es el encargado de dar las notas a los jugadores en cada partido de Champions. Y además destacando que en este inicio de temporada está fuera de forma, quizá pagando las consecuencias de haber estado descartado todo el verano. Bueno, bueno. Críticas a Luis Enrique. Mañana lo metemos en el Sanedrón para que conteste, que seguramente lo va a hacer con intensidad. Vamos al final del Villamarín. Victoria del Betis, importantísima. Santi Ortega. De lo apretado que está el grupo de nueve ganados se hubiera puesto la cosa realmente compleja. Apuros al final con una ocasión también para Karabek. 2-1 gana el Betis en el segundo partido de la fase de grupos del Europa League. Yo recuerdo a las nueve, Villarreal está de Rennes. Bueno, vamos con la Liga, que vuelve mañana. Mañana jornada de Liga con un interesante Athletic Almería. Vamos a ver cómo está el Athletic de Valverde. Diego González, hola. Hola, Gallego. Ha confirmado Ernesto que se queda sin Vesga, pero que recupera a Herrera en el centro del campo. Vuelve San Cetre tras sanción. El Athletic juega en casa, viene de caer en Anoneta y eso le obliga un poco más a buscar la victoria ante un rival tocado. Pero quiero que escuches la respuesta de Valverde cuando se le cuestionaba si todos los problemas de la Almería suponen una ventaja para el Atlético. Vamos, como si saltase al césped con un oceo a su favor. Eso es una tontería. Respeto la pregunta, pero vamos, es posible que haya alguien que lo piense, pero el que lo piense no vive en este mundo. Porque la dificultad de los partidos solo la saben los que están dentro. Los que están fuera, con una cerveza en la mano, bueno, uno resuelve los problemas económicos del mundo. Pero, en una tarde, muchas más cosas. O sea, que imagínate el fútbol. Ya te digo que lo decía un poquito molesto, no le ha sentado bien la pregunta. Bueno, pero no le falta razón, no le falta razón. Las cosas se arreglan muy bien desde fuera y luego hay que arreglarlas desde dentro, que es donde realmente es complicado. Por ejemplo, ahí está la Almería, que cambió el entrenador, pero no tiene entrenador todavía definitivo después de un inicio de temporada malísimo. Así que, como afrontan lo de mañana, Carlos Miralles, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. La crisis sigue siendo grande en Almería. El equipo último, tres puntos, no ha ganado y atención. Mañana en San Mamés no va a estar su mejor hombre, el colombiano Luis Suárez. Causará bajas durante tres meses. A esto se une una ausencia más. Marpubil para cuatro meses y las dudas de Robertone, Montes y Edgar. Quien sí viaja es el mister interino, la sarte, aunque el club ya ha elegido técnico. El recambio de Vicente Moreno va a ser Belko Paunovic. Belko Paunovic, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, entre otros equipos de nuestra liga, puede ser el técnico del Almería. Vamos a esperar a ver si se confirma, pero si nos lo está contando Carlos Miralles, será por algo. Hoy se ha hecho oficial la despedida de Cala, el jugador del Cádiz, a los 34 años. El de Lebrija dice que lo deja y ha sido un momento emocionante con sus compañeros. Le he prometido no emocionarme. Hoy ha llegado el final de mi carrera. Hoy ha llegado el final, no el esperado, pero el final del sueño que empecé desde chico. No me esperaba haber sido futbolista, lo he cumplido, he estado muchos años en la élite y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias de corazón. Bueno, pues que le vaya bien a Cala. Vamos a la segunda división, recuerdo, novena jornada, se cierra ahí con cuatro partidos. En juego el mirandés Seiba. Javier Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas, Gallego. Pues mira, acaban de anunciar seis minutos de descuento. Esto sigue 1-3 para Leibar. Por cierto, Gallego, hemos visto por aquí, por Anduba, tal vez a ver a Diego Moreno, a Yagoba, a Rasate, que se ha acercado para ver este encuentro. 1-3 para el conjunto de Joseba Echeverría, justo en el minuto 90. Parece que se va a llevar los tres puntos el equipo Eibarres. ¿Cómo está el Andorra-Zaragoza, David? ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues sigue todo igual, ¿vale? El gol de Mollejo. En el minuto 37. Recuerden, el Andorra con un hombre menos desde el minuto 19 por la expulsión de Rubén Bober. Lo intentan los tricolor, pero de momento, minuto 86. Andorra 0-Zaragoza 1. A las 9 y media se juegan el Cartagena Español y el Racing de Ferrol a Morevieta. Y también tenemos fútbol femenino. En marcha la jornada de la Liga F. Se está jugando, por ejemplo, un interesantísimo Barça-Valencia. Con todas las estrellas de las campeonas del mundo. Marina Garrido, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? Pues mira, descanso en el Johan Cruyff. Justo ahora gana el Barça 3-0 al Valencia. Gracias a dos goles en propia puerta de Claudia Florentino y uno de Aitana Bonmaty. El escenario del partido es el que se esperaba con un Barça dominador, insistiendo de cara a portería. Y un Valencia que está sufriendo y al que le cuesta tener el balón. Y es el primer partido oficial de la temporada en casa para el Barça, al lado de su afición. Que hoy, antes que arrancara el partido, ha podido disfrutar de un pequeño homenaje a la Balón de Oro. Alexia Putellas por haber llegado a los 400 partidos con la camiseta azulgrana. Merecidísimo lo de ella y lo de todas las campeones. El otro partido que cerraba esta jornada de la Liga F ha terminado. Levante las flanas 1, Recreativo de Huelva 1. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Vamos a la Euroliga. Primer partido que está jugando el Barça en el Palau. Ante el Anadolu Efes. ¿Cómo está, Xavi? Bueno, pues con los mejores minutos para el Barça, que está ganando de 8 ahora. 29 a 21, 7-12 para llegar al descanso. Buenas jugadas de Billy Hernán Gómez en el inicio de este segundo cuarto. El Efes un poquito fallón después de un inicio bastante bueno. Satoransky, la prometo, son jugadores que llevan 5 puntos máximos anotadores del Barça. Como digo ahora, 7 minutos para el descanso. 29 Barça jugando bien. 21 a Anadolu Efes. Vamos a ver cómo están los equipos españoles que debutan mañana en esta Euroliga. Con un duelo además entre el Basconia y el Real Madrid. Comenzamos por los locales. ¿Cómo está el Basconia, Vitoria, Kevin Fernández? Hola. Hola Gallego, buenas tardes. Es ambición de poder pelear hasta última jornada, pero de partida no se marca como un objetivo estar entre los 8 mejores clasificados. El Basconia con 13.000 espectadores mañana en el Buesa Arena y con toda la plantilla disponible. Habla de objetivos el entrenador, Joan Peñarroya. Que queremos hacer una buena Euroliga, evidente. Que creemos que podemos hacerla, sí. Vender hoy a 5 de octubre en el que queremos estar en playoff, me parece una absoluta temeridad. Esta te va a gustar, Gallego. Mañana al descanso va a actuar ETS y después del partido lo hará Gatibu. Fantástico, me parece fantástico. ¿Y cómo está el Real Madrid, Marta Casas? ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El actual campeón que sueña con reeditar el título, con seguir sumando Euroligas a sus vitrinas. Una empresa para nada sencilla y más viendo el nivel que vuelve a haber en esta competición. El nuevo Milan de Nicola Mirotic y de Ettore Messina, el Panathinaikos de Juancho Hernán Gómez, el nuevo Bayern con Pablo Lazo en el banquillo y con Sergi Baca en la pista, el Mónaco de Mike James y del ex-NBA Kemba Walker, el Fes del Arkin, el Fenerbahce de Wilbeck y el Maccabi de Lorenzo Braun, más allá de los equipos españoles. Hay muchas opciones abiertas, Gallego, y todos con ese mismo objetivo que tiene el Real Madrid, que se va a estrenar mañana en Vitoria. Un rival al que la temporada pasada no consiguió ganar en cuatro partidos y lo va a hacer con bajas el equipo de Chus Mateo, que no va a poder contar con Edi Tavares, que continúa recuperándose, tampoco con Endiaye por el fallecimiento de su madre, ni con el argentino Gaby Deck. Un reto apasionante por delante. Chus Mateo. Real Madrid lo quiere ganar todo el mundo y intentaremos hacerlo bien para que eso no suceda. Tenemos que estar preparados, eso es algo que va intrínseco al nombre del club. Mañana Vasconia, Real Madrid a las ocho y media y también Valencia-Mónaco. El debut en la Fonteta del equipo naranja, como lo afronta Carlos Martínez. Hola. Hola Gallego, buenas tardes. Pues con toda la ilusión del mundo afronta esta nueva edición de la Euroliga Valencia Basket con el objetivo de meterse en los play-offs por el título, algo que no consiguió el año pasado y con un estreno mañana en la Fonteta muy, muy atractivo porque visita el pabellón de la Fuente de San Luis el Mónaco, que fue quizá el equipo revelación de la pasada temporada, quedando tercero después de perder en semifinales en la Final Four y ganando el tercer y cuarto puesto al Barça. Un Mónaco que además se ha reforzado muy bien este año con estrellas NBA, como Kemba Walker, aunque por lesión no va a poder disputar el partido de mañana. Valencia Basket también muy remodelado respecto al año pasado con siete caras nuevas en el equipo taroncha. Comienza la Euroliga, todavía queda tiempo para que comience la NBA, pero Javi Blanco, la pretemporada, además pretemporada, por todo lo alto, está ya en marcha. Sí, ha empezado hoy mismo, lo ha hecho con un Mavericks Timberwolves, los Dallas Mavericks de Luka Doncic han perdido ese primer encuentro de pretemporada de la NBA, lo han hecho en Abu Dhabi, se ha jugado en la capital de Emiratos Árabes, 25 puntos ha metido Luka Doncic, que ha sido el mejor de los texanos, y en los Timberwolves el más destacado ha sido Carl Anthony Towns con 20 puntos. La noticia gallega, más allá de la pretemporada, la noticia más comentada en las últimas horas en la NBA, es la decisión que ha tomado Joel Embiid. El camerunés ha decidido que va a jugar con la selección de Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos, en París 2024, él podía elegir entre Estados Unidos, Francia y Camerún, tiene las tres nacionalidades, pero él ha dicho que quiere que su hijo, que tiene tres años y que ha nacido en suelo estadounidense, le vea colgarse el oro en los próximos Juegos Olímpicos. Hay que decir que esa selección va a ser espectacular, un nuevo Dream Team, LeBron James está haciendo las llamadas necesarias para reunir a los mejores jugadores de toda la NBA. Pero ya veremos si ganan el oro. A ver, mira, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, Jason Dayton, Raymond Green, Devin Booker, Damian Lillan, Kyrie Irving, estos casi van seguro. Y luego habría que añadir jugadores a lo mejor como Kawhi Leonard, Jimmy Butler, A lo mejor lo ganan, a lo mejor lo ganan. O sea, es que vamos, con los que quieran. Gracias. Chao. Vamos a hablar de motociclismo, futuro de Mark Márquez. Ya sabemos que se va de onda, pero está claro a dónde, ¿no? Ven a Cherkoles, hola. Juegos y rafas gallego. Pues estamos a la espera de que se haga oficial el fichaje de Mark Márquez por el equipo Gresini para correr con una Ducati el próximo año. Será una Ducati del 2023. No pasa nada, será competitivo. Hacía falta para este paso que Honda y Márquez se pusieran de acuerdo y tuviera vía libre para cambiar de aires, porque Mark todavía tenía contrato para el 2024 y ambos han roto de manera amistosa y de mutuo acuerdo. ¿Es la Ducati de Gresini o nada? Es la única plaza que hay y él quiere ese sitio para ser de nuevo compañero de su hermano Álex Márquez y, sobre todo, para ser feliz, tener una moto competitiva e intentar ser campeón del mundo por novena vez la próxima temporada. Apuesten por él. Comedia Moto Márquez irá rápido, seguro. Estaremos pendientes con esa Ducati no oficial de Márquez. Estamos en semana de Fórmula 1, que vuelve con el Gran Premio de Qatar en la víspera de los primeros entrenamientos que contamos. Jesús Balseiro, hola. Hola, Gallego. Circuito difícil para el Ferrari de Sainz y el Aston Martin de Alonso, pero no está todo el pescado vendido, porque las condiciones aquí en Los Ailes son infernales. Temperaturas que superan los 40 grados, vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Así que va a ser un Gran Premio muy duro y exigente para pilotos y mecánicas y, además, con formato de sprint que siempre le pone picante. Solo hay un entrenamiento libre en un circuito poco conocido para la Fórmula 1. Solo se ha corrido aquí en 2021. Precisamente Alonso hizo un podio con el Alpine. Lo que sí es seguro es que Verstappen va a ganar su tercer Mundial este fin de semana. Le vale con un sexto puesto en el sprint, para asegurarlo, el sábado. Le sobrarían seis carreras completas, porque la superioridad es increíble. Mañana, importante, horarios diferentes, entrenamientos a las 3 y media, todavía con sol y clasificación a las 7 de la tarde. Aquí lo contaremos. Cerramos el programa esta semana con los punsetes. La mítica banda madrileña que mañana toca en La Riviera, aquí en Madrid, presentando su último disco. Os recuerdo los marcadores cerrados hoy en fútbol. Europa League, Betis 2, Esparta de Praga 1. En segunda división ha terminado el Mirandés 1, Eibar 3. Y está a punto de terminar, en el descuento, el Andorra 0, Zaragoza 1. Aquí lo dejamos, a las once y media, el larguero con Manu Carreño, que estaremos por aquí dando un poco la brasa. Un saludo de Gallego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.